Las Brigadas de Activación Social trabajan con las comunidades urbanas para fortalecer sus lazos y prevenir la violencia. Los invitamos a ver cómo se logran estos objetivos sociales. Hola, ¿qué tal? Yo soy Sara Miranda, soy psicóloga y egresada de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Actualmente estoy colaborando con las Brigadas de Activación Social, que como ya saben, es un grupo que intenta trabajar en las comunidades de Zacatecas, en particular en el municipio de Guadalupe. La intención es poder trabajar con distintas comunidades, con distintas edades, niñas, niños y adolescentes y adultos para poder mejorar nuestras comunidades a través de la prevención de violencias y la seguridad ciudadana. Fortalecer estos grupos es muy importante, por ello la necesidad de que muchos de los egresados de la universidad podamos colaborar con este tipo de grupos y regresar un poquito de lo que la universidad nos ha regalado. El propósito de las Brigadas, pues su nombre lo dice, es la Activación Social, y esto lo hacemos mediante diferentes actividades. Nos concentramos no solo en una comunidad, sino que buscamos estar en varias comunidades diferentes, en diferentes grupos de edades, no solo como en un grupo específico, sino que tratamos con niños, niñas, adolescentes, adultos, cualquiera se puede venir realmente. Y las actividades que hacemos son diferentes, como la reactivación de espacios o el reacomodo de espacios públicos, de diferentes maneras. Le estoy limpiando como tal la zona cuando está muy muy sucia haciendo jornadas de limpieza, o no sé, haciendo huertos urbanos o talleres a niños. Y no solo damos talleres a niños, sino que también se nos da talleres a nosotros para capacitarnos y saber, pues, qué hacer, ¿no? Una de las actividades que hacemos, bueno, en las que hemos estado participando es en lo de la reforestación de la bufa como tal. Y en huertos urbanos, los huertos urbanos los hacemos en diferentes colonias. Ahorita tenemos uno en Gavilanes, también tenemos uno en la comarca. Este cualquier colono puede participar, ya sea plantando o cosechando. Incluso tenemos lo que es la composta vecinal, lo que ustedes ven como basura, pues ahí la composta comunitaria funciona para hacer más ágil lo del huerto urbano. Y no solo eso, en el Centro Cultural Mirella Cueto, que está ubicado en la comarca, tenemos todos los sábados actividades con niños y niñas. Entonces, les damos actividades desde el huerto urbano hasta actividades artísticas que van en la elaboración de teatro, de títeres, incluso grabados, cualquier cosa. Los niños se emocionan mucho por ir, tenemos mucha participación de ese lado. La intención es que a partir de la pandemia podamos generar nuevos procesos para interactuar, que la pandemia no nos detenga y por ello la necesidad de que muchas personas podamos sumarnos a este tipo de actividades. Es muy importante para nosotros como brigadistas estarnos profesionalizando constantemente. Por ello también las brigadas de activación social nos ayudan con distintas clases como educación para la paz o educación popular. Es muy importante para nosotros siempre estar mejorando y poder entregar un servicio mejor a las comunidades donde trabajamos. También dentro de los programas o de las actividades que nos gustaría seguir incluyendo es poder mejorar los espacios públicos. Por ello también los invitamos a que si hay algún lugar o algún espacio que les gustaría que pudiéramos mejorar en común o todos apoyándonos puedan también buscarnos en nuestras redes sociales. Pues nada, seguirles invitando a que puedan conocernos, conocer más de lo que hacemos en nuestras redes sociales, en nuestra página de Facebook, como nos pueden encontrar como Universidad a las Calles. Estas brigadas van para todos y son para todos, en todas. Cualquiera puede unirse y cualquiera puede participar con nosotros y yo los invito no solo a seguirnos en redes sociales, sino que a unirse al proyecto como tal, porque son actividades muy bonitas que nos benefician a todos.